Muy buenas mis queridísimos amantes del corazón, menudo bombazo con el que hemos amanecido esta mañana y es que la portada de hola nos ha dado una sorpresa que estoy completamente seguro que nadie se esperaba y es que María José Campanario está embarazada, Jesús Lindo Uri que María José Campanario esperan un nuevo hijo, un nuevo bebé bueno desde aquí por supuesto darle la enhorabuena a la familia, que todo vaya estupendo, que todo vaya muy bien y que todo, sobre todo salud, es lo que siempre se pide, no importa que sea niño, no importa que sea niña, no importa que sea niñe pero que venga todo con mucha salud y que el embarazo vaya lo mejor posible pues que sorpresa, sorprendente la verdad, María José Campanario creo que tiene 42 años que bueno es joven todavía por supuesto, yo creo que para un embarazo es joven siempre se ha dicho como que a partir de los 40 que ya es como más arriesgado o tal pero yo es que la verdad veo que tiene toda la vida por delante todavía, con 40 y pico años eres todavía jovencísimo así que nada, así que es verdad que se lleva mucho, se va a llevar muchísimo con el resto de los hermanos porque bueno, Jules cumplió 18 este año, el hermano si no me equivoco nació como a los 2, 3 años siguiente así que se va a llevar muchísimo con los hermanos, va a ser como el pequeñuelo, el pequeñísimo, comparado con el resto de hermanos y nada, pues tremenda noticia, tremendo bombazo que se ha marcado, hola desde aquí pues lo he dicho, muchísima salud, muchísima felicidad ¿qué opináis ustedes? ¿creéis que esto le subirá un poco el azúcar a Belén Esteban con esta noticia? ¿cómo se lo tomará? ¿le mandará la enhorabuena desde Sálvame o pondrá mala cara? yo creo que le dará la enhorabuena, sinceramente, para estas cosas Belén es muy cumplida como decimos aquí en mi tierra, muy cumplida así que bueno, pues nada, un abrazo